Todos lo han vivido, soñando de niño, batearle macizo Gracias a Diosito que yo sigo vivo, varios días se han ido Voy poco a poquito sin hacerle ruido, paso precavido El largo el camino y hay muchos amigos llegando al destino Pónganse bien truchas porque los atrasan, sé lo que les digo La ambición les gana por poco más lana, quieren darte piso Quisieron caerme y a todos mis plegones les digo en equipo Con pechera y armas en trocas blindadas pa' que salgan vivos Hazañas marcadas hay para contarlas si quieren un libro Espérense tantito y ahorita les digo, préndanse un gallito Así suena la marca, registra A todos se llevan, mejor no se ver más, pónganse más vivo Llega la calaca fuerte, los atrasan, escuchen lo que digo Ni sus brujerías, tanta mala vibra no pueden conmigo Quieren detenerme y eso no se puede por más que han querido Con un buen suspiro y corazón activo en las calles transito Y esto se los digo porque lo he vivido, no son cuantos chinos El jalen que yo ando me tiene alterado y en modo maldito Y uno de las hadas siempre me relaja, me tiene tranquilo Si quieren conocerme pregunto a su gente, les mate a su equipo Se la pegan de bravos pero en el infierno están todos juntitos Se la pegan de bravos pero en el infierno están todos juntitos A la verde